¡Compitruenos! Bienvenidos a un nuevo videazo sobre rumores, filtraciones, cositas varias de la franquicia de Pokémon. En el día de hoy vamos a hablar concretamente un poquito sobre la mega evolución, chicos. Porque la mega evolución que va a venir en Pokémon Leyendas ZA puede que no sea la misma que todos conocíamos. Y eso es bastante interesante. Además, tenemos algunas filtraciones, un poquito de todo, chicos. Así que, sin más, vamos a darle caña. Pues chicos, como ya sabéis, la mega evolución, esa mecánica tan querida por todo el mundo, vuelve en el próximo juego de Pokémon, en Leyendas ZA. Y nuestros compañeros de Twitter de Pokémon nos han creado un poquito de hype con este tuit que pone Hashtag Pokémon Leyendas ZA y el icono, la imagen de la mega evolución. Y también nos añaden un pequeño detalle que son esos ojitos, como diciendo, atentos porque pueden pasar cosas. Es posible que dentro de poco haya noticias, es posible que nos muestren algo más sobre esta mega evolución O puede ser que esta mega evolución nos diga, ojo, porque no va a ser exactamente igual que como vosotros la conocíais. En las respuestas a este tuit me he encontrado un tuit de Mixelli que nos comenta algo sobre esto. Y es que, bueno, es un tuit enorme, ¿vale? Porque como se nota que paga el verificado, porque la verdad es que yo no puedo escribir estos tuits, sinceramente. Aquí nuestro amigo Mixelli, un Pokétuber inglés muy conocido, nos ha comentado una teoría que es clave y que tiene muchísimo sentido. Básicamente nos comenta así por encima que la mega evolución es una mecánica que, a diferencia de todas las demás que ha sacado Pokémon a lo largo de estos días o de estos días, de estos años, solo se puede aplicar a unos Pokémon en concreto. Y desde que se dieron cuenta de que esa mecánica no era escalable a todos los Pokémon, pues empezaron a variar, como nos comenta aquí, que nos dice Junichi Masuda. En Pokémon Sol y Luna, cuando salió Sol y Luna, hicieron una mecánica, que eran los movimientos Z, que se podía utilizar en todos y cada uno de los Pokémon. Y ese camino lo siguieron aplicando a futuro con los Dynamax, con la Tera Cristalización, etcétera, etcétera. Ellos han seguido por esa línea para poder, pues eso, que cualquier persona pueda utilizar a su Pokémon favorito con la nueva mecánica de esa generación. Así que, lo que Mixely propone, o teoriza, es que a lo mejor Pokémon con esta mega evolución nos trae algo parecido a lo que ocurrió con el Dynamax y el Gigamax. Es decir, puede que haya una mega evolución que se aplique a todos los Pokémon, a todos sin excepción, y luego haya ciertos Pokémon que tengan la mega evolución específica, pues como es Charizard, como es Blaziken, como son todas las mega evoluciones que conocemos a día de hoy. Posiblemente traigan algunas nuevas, que sería lo suyo, pero a lo mejor hacen una nueva mega evolución que se aplique a todos de manera básica. Que, yo que sé, que a lo mejor les salen unas alas, o unos cuernos, o yo que sé qué, cualquier transformación que sea estándar para todos parecida. Y creo que eso sería una locura, chicos, una pedazo de locura. No sé qué opináis vosotros, chicos, acerca de esta teoría, acerca de esta posible idea de tener mega evoluciones para todos los Pokémon. A lo mejor no se llamarían mega evoluciones como tal, pero sería como una especie de potenciación de una forma que le suba algo los stats. No sabría decirte. Es verdad que tienen que encontrar algo que cuadre con las mega evoluciones antiguas, ¿no? Porque no creo que las dejen de lado, creo que es algo que las acompañe. Entonces, pues no sé si les harán un aura especial y les suben ciertos stats, o yo que sé, yo que sé. Hay que dejarse llevar por la imaginación, y creo que esta teoría tiene bastante potencial. Dejadme lo que opináis vosotros en los comentarios, y decidme si os gustaría, si no os gustaría. Preferís que se mantengan solamente ciertos Pokémon elegidos con megas y ya. No sé, aquí hay para gustos colores, chicos, y bueno, a mí la verdad que me molaría mucho, ¿eh? Y he visto un tuit de Jan, que estaba citando esta teoría de Mixelli, diciendo que a él le gustaría una mega evolución genérica para todos los Pokémon. La verdad que le haría bastante ilusión. Creo que tiene sentido con lo que Pokémon ha ido planteando a lo largo de los años. Y bueno, pues la gente está aquí comentando y debatiendo un poco esta idea, y diciendo un poco los pros y los contras, ¿no? Lo que es posible o lo que realmente es imposible. No van a hacerte un diseño para todos los Pokémon. Pero igual algo genérico, pues podrían llegar a tener, ¿no? Nunca se sabe. Y bueno, atención con esto, chicos, que ha aparecido nuestro precioso cigarde en el anime de Pokémon. En Pokémon Horizons. Y ojo, no un cigarde cualquiera, sino un cigarde shiny. Que está guapísimo el perrito este. Está brutal, sinceramente. Y claro, la gente se ha vuelto un poco ya loca a teorizar, pues claro, que aparece cigarde en el anime de Pokémon. Y va a salir el próximo juego, el Leyendas ZA. Pues hermanos, nueva forma de cigarde. La gente ya está comentando que seguramente hay una nueva forma. Que tampoco es que sorprendiese a nadie. Porque, hombre, si el juego va de cigarde, una nueva forma me cuadraría perfectamente. Casi siempre los legendarios, esto, pues yo que sé, pues en Leyendas hay nuevas formas de Dialga y Valkia. Pues cigarde tiene toda la pinta de que se puede llevar otra formita. Y en este caso viene Shiny y seguramente sea el anime el que, pues igual que hizo con Terápagos, ¿no? Que mostraron a Terápagos con su forma pequeña, no sé qué, no sé cuál. Pues puedan mostrarte, ¿no? Esta nueva forma en el anime. Y bueno, hay muchas más implicaciones. En este caso, pues nuestro amigo SoulSilverArt nos ha puesto otro tuit enorme comentando, pues las posibilidades que tiene esto, ¿no? Principalmente que podría ser que Escarate Púrpura y Leyendas ZA estén conectados de alguna manera. Al fin y al cabo, el Pokémon Horizons va sobre Paldea, va sobre Escarate Púrpura y han sacado un cigarde. ¿Puede ser que lo vayan a conectar de alguna manera? ¿Que el anime se extienda hasta llegar a la historia de Leyendas ZA? Podría ser y estaría bastante guapo porque no se sabe dónde va a ir el nuevo anime de Pokémon y al fin y al cabo que lo conecten, estaría guapo. Luego, este cigarde tiene un núcleo rojo. Si os fijáis aquí en la imagen, tiene una célula roja y pregunta, ¿podría haber cigardes con distintos colores de núcleo? Podría ser. Podría ser que el lore vaya por ahí, que haya distintos colores de cigarde o algo así. Podría ser. Y bueno, la nueva forma de cigarde, que la está comentando también mucha gente, como Jan, que nos dice casi seguro que el hecho de que aparezca en el anime, podría ser que tuviera una nueva forma, igual que mostraron a Terapaos. ¿Vale? Así que, ojito, ojito, porque esa nueva forma podría salir antes en el anime que en el videojuego. Y... Estad atentos, hermanos. No sé si lo estáis siguiendo en el anime, pero yo no. Pero estaré empezando a echarle un ojo porque, obviamente, podría acabar saliendo por ahí. Y bueno, más cositas. Nuestro amigo Sonsilver Art también teoriza acerca del logo. Y nos dice que el logo, esa A, que tiene como una especie de hojitas, da la sensación de ser algo de hojas. A lo mejor no son hojas y son escamas. Podrían ser perfectamente escamas. Si os dais cuenta, así como superpuestas, podría cuadrar a la perfección. Aunque a mí me sigue haciendo más el efecto de hoja. ¿Vale? Vosotros dejadme vuestra opinión en los comentarios. Pero podrían ser escamas y eso representar también el propio cigarde, ¿no? Una forma corrupta, una forma opuesta a cigarde, que sea la A, ¿no? Ojo, ¿eh? Ojo el poder de las nuevas formas, que aquí hay lore, aquí hay cositas. Y esto, bueno, lo quería traer en un vídeo por si acaso en el futuro es realidad. Vete a saber. Y hermanos, hay una imagen que se está viralizando por Twitter. La gente la está comentando y como si fuera una filtración. Pero mucho ojo porque es falsa, ¿vale? Esta imagen es una imagen de la descripción del vídeo donde se ha anunciado el Leyendas ZA. Donde se ve un texto que dice Ciudad Luminalia en un momento en el que las megaevoluciones todavía no estaban descubiertas o antes de que se hubieran descubierto, ¿no? De manera que se estaría como confirmando que Pokémon Leyendas ZA tiene lugar en el pasado. Ya la gente teorizando cuál sería la primera megaevolución, cómo se descubre, tal y cual. Hermanos, esta imagen es falsa. Ya lo ha confirmado Centro Leaks, lo ha confirmado mucha gente. Porque ya ellos hicieron esa labor de investigación en su momento y este texto no lo vieron. No lo han cambiado ahora. No es una... Esto es una filtración falsa que alguien ha modificado. Y bueno, pues la gente se lo está creyendo y haciendo teorías locas sobre el pasado, el futuro. Y bueno, una locura, ¿no? Centro Leaks lo ha confirmado, que es un screenshot falso. Y más gente con bases de datos de internet antiguas y no sé qué, que las hay por ahí, pues nos ha enseñado que el día que salió el vídeo tenía la misma descripción que tiene a día de hoy. ¿Vale? Así que si lo veis por ahí, que sepáis que es falso. Y poco más, la verdad. Poco más. Bueno, también os quería enseñar este pedazo de concepto que me he encontrado de un posible mega hack Sorus que me parece una absoluta sacada. O sea, hermanos, este diseño está guapísimo. Hack Sorus por fin con alas. Un Pokémon que no tenía alas y que no podía volar por fin con alas. Aunque según él, este Hack Sorus sería tipo dragón siniestro. Alas, pero no eres volador. Pedazo de perro. Y hasta aquí el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre, reventad el botón de like. Apretad ese botón como si no vieron mañana. Y dejadme en comentarios vuestra opinión de todo lo que hemos comentado, que no ha sido poco. Compañeros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!